Se le dice al pueblo realmente lo que pasa. Hace un mes salían hablando de qué pasaba con esto, ¿no, don Oscar? Nosotros como veiduría tenemos a la Diana, tenemos a Algarín, tenemos a Wilson y Sasa que por situación no pudo venir, pero le hicimos el seguimiento a esto hasta tener este informe donde ordenan y los estudios le arrojan de que hay que demoler totalmente esto, don Oscar. Es triste, triste porque estos son los recursos nuestros, es un llamado a las administraciones de que las veidurías son muy importantes en los procesos. Hoy estamos viendo que esta veiduría después de siete meses se le hizo seguimiento y hoy se da el fallo de que el pueblo sepa, no se puede invertir ya aquí en esta piscina y hay que demoler. En conclusión y temas de recomendación, la empresa encargada de realizar los estudios de suelo e infraestructura reportó que la estructura de vestir y cuarto de bomba no cumple con los requisitos establecidos, que las estructuras de piscina para adultos, piscina auxiliar y la de niños no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la NSR-10. Además se recomienda la demolición total de las gradas y total de las piscinas para los niños. Mauricio Cardona Personero se pronunció frente a la situación. El día de hoy estamos acá junto con la veiduría haciendo el acompañamiento de esto, lo que vemos en la parte de atrás, lastimosamente otro elefante blanco, don Oscar en el municipio, muy triste que esto esté pasando nuevamente, en el cual una infraestructura y una inversión que iba a ser para el desarrollo de la comunidad se va a afectar nuevamente por los malos manejos y las disputas políticas de estas anteriores administraciones que en este momento ya tenemos este daño acá por parte del informe de Contraloría, tenemos ya con el informe que va a presentar ahorita don Rubén Darío, muy lamentable de lo que se esté pasando, lastimosamente tenemos aquí una situación grave en la cual la obra se declara totalmente fallo, hay un fallo que la obra es actualmente inservible ya, unas piscinas que van a ser para los niños pues básicamente para complementar la infraestructura del estadio, entonces tenemos esta situación. Bueno, una cosa que yo quiero decir es que ya el daño ya está hecho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué seguimos con esa situación? Es mi pregunta, don Oscar, ¿por qué volvemos otra vez nuevamente a sus errores y cometemos en volver a elegir personas que le hacen tanto daño al municipio? Ya tenemos varios levantes blancos acá, tenemos la malena ya ahora con eso, entonces un llamado más que todo a la comunidad de que elijamos bien por quién votamos, elijamos bien por quién votamos, tantas situaciones que se presentan y nosotros no aprendemos. Líderes comunales esperan que desde la nueva administración municipal este espacio pueda ser tenido en cuenta para proyectos deportivos necesarios para la comunidad porteña en general. El llamado a esta administración de que aquí esto tampoco puede quedar así, esto aquí hay mucho para hacer, muchas cosas buenas, aquí se pueden hacer parques a aire libre, aquí se puede hacer una pista pequeña de ciclismo para hacer que encana a los niños, porque eso ya no puede seguir ahí un criadero de zancudos y todo, y ya ordenan demoler total. Don Oscar, ¿qué nos queda a nosotros como veduría? Aquí están los informes, está todo ya, donde esta administración ya no puede invertir recursos en esto, sino mirar a futuro qué es lo que va a ser para nuestro municipio. Un llamado es a todos los líderes sociales, a todas las vedurías de que esta administración no le choca que le hagan veduría, a todos esos proyectos hay que hacerle las vedurías, a los contratistas no les gusta que les salgan vedurías, eso sí quiero hacer un llamado, los contratistas le echan la gente a los líderes, a las vedurías en esos puntos que van a hacer las vedurías, que porque no dejan trabajar, no, es para ellos hacer las cosas mal. Por otra parte, la no ejecución de la obra tendrá un proceso de responsabilidad fiscal, según lo mencionado por el personero. La Contraloría, en cabeza del Contralor Felipe Córdoba, junto con la entidad territorial, que es la Contraloría de Antioquia, acá en nuestra región, ya está adelantando el proceso de responsabilidad fiscal y ya se esperan los resultados en base a este informe que concluyó que hay un daño patrimonial acá y que la obra quedó inservible, entonces ya ellos están dentro del marco de sus competencias, funciones, iniciando el proceso de responsabilidad fiscal y eso fue en la administración del concejal actual Rovison Baena y también de pronto no sé qué tan tanto es la responsabilidad del anterior alcalde. Sí, la responsabilidad por el valor como tal son casi mil millones de pesos, mil millones que se pueden haber hecho mucho y se hubieran utilizado correctamente, pero por enemistades perjudicaron a la comunidad y ya con ese perjuicio aún más en esa situación, mil millones perdidos y ya el proceso de responsabilidad fiscal avanza, me imagino yo pues ya que eso es independiente, yo la verdad casi no tengo conocimiento del tema porque eso es una parte independiente, entonces ya entraría pues después de eso un proceso de procuraduría, un proceso disciplinario en el cual pues si todo sale será inhabilidad para los responsables, tanto la cabeza principal en ese momento como los secretarios o los que estaban pues en tema de planeación en ese momento verificando el contrato y los funcionarios de planeación que estén involucrando por omisión y no haber mirado que eso podría ser un perjuicio o no haber dejado de hacer o por acción o por omisión de no tener controlado eso y mirar que eso no estuviera sucediendo en ese momento.